Pero en la mesa hay un mantel y el mantel tapa los defectos. Hay un mantel en la mesa de Dios donde tus cicatrices no se vuelven a ver. Todos luchamos con algo, todos tenemos algo con lo que tenemos que batallar. No hablo necesariamente de pecados ocultos, pero inseguridades, celos, temores, dudas. Somos sobrevivientes de dudas y cada vez que sobrevivimos el mantel nos tapa para que no se nos note. No permite que nos avergoncemos, nos ama, nos abraza, nos vuelve a perdonar otra vez, nos deja sentar a la mesa. El pan nuestro de cada día no lo soy y perdona las deudas. Siempre el orden al arbitrario fue siéntate a la mesa y luego arreglamos las deudas. La religión dice no, arregla tus deudas y después vemos si te sientas a la mesa. Y ellos dicen no, 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 no te sientas a la mesa con manos sucias como estés y luego hablamos antes del postre y entre el café de tus deudas. Nunca pierdes derecho a la mesa, nunca dejas de ser hijo. De verdad, nunca, nunca. El Señor no desperdició su sangre, nunca dejas de ser su hijo. Dios no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. Dios te sigue amando. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Dios te sigue amando.